Aunque no es posible eliminar por completo los ladritos de tu perro cuando estos se vuelven excesivos, existen estrategias que pueden ayudar a reducirlos y a manejar esta situación de manera efectiva. De acuerdo con Eduarda Piamore, técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino, una de las razones por las que un perro puede ladrar mucho es su herencia genética, y es importante entender y aceptar este aspecto de su naturaleza. Sin embargo, se pueden tomar medidas para dirigir esta energía hacia actividades apropiadas, como paseos regulares y estimulación mental. El estrés es otra causa común de los ladridos excesivos en los perros, por lo que proporcionar suficiente ejercicio físico y mental, así como un entorno enriquecido puede ayudar a reducir el estrés y por lo tanto los ladritos. Asimismo, cambios repentinos en su entorno pueden perturbar a los perros, pues estos son criaturas de hábito, por lo que es importante permitir que el perro se adapte gradualmente a estos cambios y brindarle seguridad y tranquilidad durante el proceso de ajuste. Además, debes entender que los canes tienen sentidos más agudos que los humanos, por lo que pueden percibir estímulos que nosotros no. Lo que parece ser una mascota que comienza a ladrar sin motivo, puede ser una respuesta a algo que el perro ve, oye o huele. En estos casos, es importante observar el entorno del perro y tratar de identificar qué podría estar causando su comportamiento. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.